Me habéis hecho una pregunta muy buena acerca del funcionamiento del mando a distancia del coche, que no es una llave. Me habéis dicho que, ¿qué pasa si la tienes que utilizar, tienes que utilizar el mando en una zona con inhibidores de frecuencia? Y a esa pregunta yo añado, ¿y qué pasa si se acaba la pila del mando a distancia? ¿Cómo entras en el coche? Ya que ese mando a distancia no tiene ninguna llave física, ni el coche tiene cerraduras o bombín donde puedas meter una llave clásica para abrir. Pues, primero os enseño lo que dice el manual del propietario al respecto, que está aquí. Voy a poner en español. Manual del propietario. Apertura y cierre. Puertas. Y por aquí viene explicado lo que ya expliqué en un vídeo anterior acerca de los botones, de acercarse, alejarse del coche, los efectos, etc. Y la parte interesante viene cuando dice desbloqueo, cuando la llave no funciona. El resumen de todo esto es básicamente este dibujo. Si se coloca el mando a distancia en ese punto del limpiaparabrisas, se supone que hace algún tipo de contacto y puedes a continuación abrir el coche. Luego también hay otro asunto que he seleccionado. Una vez que se ha abierto el coche, pues, ¿cómo te vas con el coche? ¿Cómo conduces? Y aquí en la parte arranca y apagado, también, mira, aquí lo he explicado. Sin llave en el interior. Si el Model S no detecta una llave, pues, por los dos ejemplos que yo he puesto. Están inhibiendo las frecuencias por motivo de seguridad o no tienes pila en el mando. Hay que ponerlo aquí, en el posabrazos, en el hueco para las bebidas, etc. del reposabrazos. O, si no, más debajo. Bueno, lo pone aquí. El caso es que se colocaría aquí. Aquí ya lo tengo yo mis ahorros. O, por aquí, en esta zona, debajo de la toma, esta de 12 vatios. Así que, vamos a hacer la prueba. Primero se va del coche, obviamente, y ahora lo tendré que cerrar manualmente. Y ahora lo que tengo que hacer, voy a pasar aquí el teléfono, es, obviamente, quitarle la pila al mando a distancia. Porque es la única manera que se me ocurra a mí ahora que puedo simular que me he quedado sin... ¿Al suelo qué va? Si me he quedado sin pila o que estoy en una zona con inhibidor de frecuencias. Pues, aquí tengo ya un mando que no sirve para gran cosa porque no tiene pila. Voy a recoger la pila que se me ha caído aquí. Entonces, claro, yo ahora me acerco y no hace nada de nada. Porque estoy sin pila. Según el manual de Tesla, hay que ponerlo más o menos aquí, en esta zona. Porque, claro, yo como pongo la llave ahí, se cae. Así que, como esto sería el plan A, poner la llave ahí, pero también hay un plan B que os quiero explicar. Voy a pausar el vídeo y voy a ir a buscar otro teléfono móvil que tengo para enseñaros el plan B. Y de paso, para colocar aquí, de forma que pueda pausar la llave aquí y que se aguante, porque si no deslice. Ahora aquí estoy de vuelta, con mi móvil viejo encima del parabrisa. Le pongo esto aquí. Y siguiendo las instrucciones, presiono en el tirador de la puerta al pasajero, que es lo que ponía, pero no hace nada. Y no os voy a torturar haciendo 45 millones de pruebas, porque esto lo he hecho antes, cuando he ido ahora por el teléfono. Y no lo he conseguido. Lo he probado en varias zonas por aquí, más abajo, más arriba, no lo consigo. Y como no lo consigo, tendré que hablar con Tesla Motos y que me enseñen a hacerlo. Y entre tanto, lo que os comentaba, hay un plan B. Yo me vengo aquí, ya no tengo batería. Yo me vengo aquí y esa es la aplicación del teléfono móvil que ha hecho Tesla. Si me voy aquí a la parte de controles, es que no se ve nada, aquí está todo muy oscuro. A ver si consigo hacer una toma en la que veáis salvo. Aquí se ve más o menos. Hay un botón de desbloqueo o de apertura. Y ahora me preguntan si estoy seguro. Y se ha abierto. Esto de la aplicación del teléfono móvil os lo enseñaré tranquilamente dentro de casa, con no tantos problemas de luz y refleja. En otro momento, con un vídeo aparte en el que os enseñaré, os enseñaré todas las opciones que tiene esta aplicación. No solo el tema de abrir la puerta. Pero el caso es que, siguiendo con la lógica de, por inhibidor de frecuencia, porque estás aparcado en una zona de seguridad, cerca de algún cuartel de guardia civil, policía o lo que sea, o porque te has quedado sin pila en el mando, tú llegas al coche, ya has conseguido entrar, gracias a la aplicación del teléfono móvil, y ahora qué. Yo por mucho que pise el freno, que es la forma de arrancar, y por cierto, veis ahí al pisar el freno se encienden las luces, para que sepas que estás pisándolo. Claro, me dice, eh, no tengo llave, no la detecto. Así que lo que hay que hacer, según el manual, es ponerlo aquí, y volver a probar. Y sigo sin detectar nada. Esto no es una cosa fácil, eh, parece todo muy evidente, pero... Así que sigamos, decía, si no funciona eso, aquí debajo, ahí la pongo. Granando. Y nada, nos quedamos igual. Un poco más abajo. Ahí abajo el todo. Ahora sí. Y ya está. Ahora simplemente sería conducir, marcharse, y cuando llegues a tu casa, al salir del coche se acabará cerrando, no inmediatamente porque no detecta que se aleja la llave, sino después de unos minutos, y a poner pila nueva. O si estabas en una zona de seguridad con inhibidor de frecuencias, en cuanto te alejes unos metros, ya funciona tu mando a distancia perfectamente. Esto es todo. Un vídeo muy rápido. Tres minutitos para explicaros qué pasa en esos casos. Seguid enviando preguntas, y yo seguiré haciendo vídeos para contestar a todo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.